Omar Guerra Rodríguez, estudiante de grado del Programa de Biología de la Universidad Actel Magdalena, fue seleccionado como uno de los 37 embajadores de los páramos de Colombia para banderar la conservación de estos ecosistemas desde el liderazgo juvenil y el compromiso ambiental. Durante tres días, Omar Guerra estuvo a 3.700 metros sobre el nivel del mar en el emblemático Parque Nacional Natural Chingaza, junto a otros jóvenes interesados en participar en la resolución de problemáticas ambientales, sociales y políticas que surgen en estos territorios replicados en toda Colombia. En ese viaje nos fuimos priorizados para conocer el Páramo de Chingaza, uno de los parques con el complejo de páramo más cuidado aquí en Colombia. Tanto así que en los últimos 15 años se ha visto de nuevo Venado Pola Blanca, se ha visto el Oso de Anteojos. Es uno de los páramos que tiene priorizado Parque porque de allí se alimenta todo lo que es donde se surte el agua completamente a Bogotá y otros municipios. La formación académica y la experiencia de este futuro biólogo en el desarrollo de proyectos ambientales fueron claves para resultar seleccionado en la convocatoria en la que se postularon más de 500 jóvenes de todo el país. Cuando entré a la universidad, la universidad me dio una perspectiva muy diferente, muy amplia de la vida y me cambió por completo. Biología ha sido la carrera de mis sueños y me siento feliz porque siento que estoy aprendiendo más y más y que yo en algún momento puedo hacer un trabajo muy bueno para ayudar a las comunidades y al mismo ambiente que ese es mi gran interés en este momento. El real objetivo que se tiene con esta convocatoria es formar líderes jóvenes que en un futuro puedan crear, desenvolver y resolver algunas dificultades que se puedan crear en los páramos. Nosotros estamos pensando crear una red de jóvenes de páramos para no solo quedar nosotros como que 37, no, es meter muchos más jóvenes, muchas más personas que estén capacitadas, que quieran trabajar por sus páramos. Universidad de Matalén, aún más influyente e innovadora.